¿Qué pasa si Dios quiere y todo va bien? Bueno, pues aún no puedo decir la localidad, pero se está trabajando ya para que el 15 de mayo empecemos a hacer ya la vuelta del Bous al Carrer en una plaza de piedra. Posiblemente también se está trabajando en dar alguna corrida en los meses antes de julio para que los toros, tanto el Bous al Carrer como el toro de Lidia de plaza vuelvan a la comunidad. Y más comúnmente en la provincia y se está trabajando con un cartel que sea 100% tanto ganaderos como matadores de aquí de la provincia de Castellón. Está todo en el aire, se está trabajando, pero que bueno, si va todo por su camino, en breve anunciaremos la vuelta del Bous al Carrer y con un poco de suerte la vuelta de las corridas aquí a la provincia. Luego hay municipios de aquí de la comunidad que ya se han puesto en contacto con nosotros para que podamos hacer toros como es Borriol, como es Moró. Almazora y Villarreal están muy interesados y pues bueno, después de esta pandemia, pues ves que los ayuntamientos en un ejercicio de responsabilidad, sin perder de vista que obviamente pues las responsabilidades que tienen como políticos y que esto da un poco de miedo hasta que no eso, pero han entendido que no podemos quedarnos atrás. Y agradecer a todos los ayuntamientos que se están ya mostrando un interés ya no solo de postureo, sino un interés real, como por ejemplo el alcalde de Alcora, que ya ha postulado y ha hecho públicamente que va a hacer toros. Entonces creo que es un año que vamos a coger ilusión, es un año que obviamente no va a ser como otros años, pero después de un año devastador como fue el año pasado, el volver a encender la llama de la ilusión pues creo que es una nota muy importante. Y te vuelvo a decir y te repito, como si Dios quiere, estamos trabajando, como te he dicho, en una feria de la reconstrucción para fomentar toda la vuelta del Guadalcarrel y sin menospreciar la lidia. Y te vuelvo a decir, la primicia es que va a ser el cartel 100% tanto ganaderos como matadores de la provincia de Castellano. Bueno Enrique, pues estos últimos tiempos se están convirtiendo por una actividad frenética en cuanto a reuniones, a encuentros, a exigencias y a trabajo. Todo se traduce en trabajo. La situación que tenemos solo hay una manera de resolverla y es con trabajo. Ahora mismo hay contacto con prácticamente todas las administraciones que de una forma u otra tienen algo que ver con el mundo del toro aquí en la Comunidad Valenciana y sí que te puedo decir que todo lo que nos han pedido, protocolos, proyectos de actuación, está todo encima de la mesa de la Consellería de Gobernación y Justicia. Han habido unos protocolos que están acordados por todos y que la administración nos dice que con ellos, ellos ven viable retomar las actividades por parte de Justicia. Ahora actualmente el único problema que nos queda es el tapón que tenemos por parte de Sanidad, que es lo que estamos intentando quitar. Una vez Sanidad nos autorizara al tema de los festejos, con esos protocolos que ya tenemos realizados entre todas las partes implicadas, sería viable la vuelta del festejo de Bogualcarrera aquí en la Comunidad Valenciana. Te puedo hablar de plazos, ¿qué plazos hemos establecido o qué plazos nosotros desde nuestra entidad le hemos trasladado a la Generalita Valenciana? Pues tenemos claro que la vuelta a los festejos no va a ser una vuelta a la normalidad del 0 al 100, tal y como hemos conocido siempre, tiene que haber una vuelta progresiva. Hay un primer plazo que estaríamos hablando de en cuanto pudiéramos comenzar, no sé si a partir de la segunda quincena de mayo y todo el mes de junio, que sería la primera fase, con unos aforos de un 50% y quitando ese tope de 800 personas que tenemos, eso nos permitiría, pues en plazas de toros de 2.500, 3.000 personas, con un 50% pues que hubiera un aforo de 1.500 personas. Podríamos estar hablando que una plaza como la de Castellón o como la de Valencia, un aforo al 50% estaríamos hablando de entre 4.000 y 5.000 personas. ¿Eso qué hace? Posibilita a que se pueda dar el espectáculo con unos mínimos en los que todo el movimiento económico que participa en la organización del festejo le sea viable, le sea rentable poder realizar el festejo. Una segunda opción, que sería con un 70%, eso sería ya a partir del mes de julio hacia adelante, eso sería algo que ahora parece muy lejano, pero que estamos luchando porque sería importantísimo para la fiesta, y un tercer escenario mucho más lejano, mucho más difícil de conseguir, hay que ser realistas, que es la vuelta del Bou al Carrer a las calles, que va muy condicionado a esa vacunación masiva que anuncia el gobierno. Si no hay vacunación masiva, yo creo que por parte de la Generalita Valenciana no nos lo van a poner fácil para que vuelvan los festejos a las calles. Eso, nosotros ahora mismo tenemos el circuito autonómico del Bou, está encima de la mesa, todas las partes, ahí hay cuatro partes implicadas, Generalita Valenciana, Diputación de Valencia, Fundación Satín y Federación de Vos al Carrer. Por parte de la Fundación Satín, por parte de la Federación y por parte de la Diputación de Valencia lo tenemos todo hecho, tenemos toda la línea de actuación presentada, tenemos más o menos lo que sería esa gira de reconstrucción planteada a falta de que la Generalita Valenciana nos autorice. Hay otro tema a tener aquí en cuenta y es que la gira de la reconstrucción o el circuito autonómico va ligado al año Berlanga. Mientras el año Berlanga no se ha inaugurado de forma oficial por la Generalita Valenciana, nosotros no podemos iniciar ese circuito porque va unido a la actividad cultural que representa el año Berlanga. Por lo tanto, en cuanto la Generalita Valenciana nos autorice, en cuanto la Generalita Valenciana por inaugurado el año Berlanga, el circuito autonómico verá la luz. Bueno, yo aparte de que presida una entidad taurina, ante todo soy aficionado, como cualquier otro aficionado que haya en la Comunidad Valenciana. Si estoy metido en estos fregaos de defensa del mundo del toro es precisamente por eso, porque soy un aficionado, es mi objetivo. Mi objetivo es ver toros, asistir al toro en la calle, asistir a corridas de toros, asistir a donde hayan festejos taurinos. Hoy aquí hay una clase práctica de la Escuela de Castellón y me ha parecido interesante acudir a ver cómo van los chavales, porque hay que apoyar el futuro y sobre todo hay que apoyar a las ganaderías autóctonas. El aficionado tiene que tener un poquito de paciencia, que no es fácil hoy en día mantener las reuniones que tenemos con las administraciones, unas administraciones tan diversas de diferentes idearios políticos, cada uno piensa de una manera, hay una vertiente antitaurina dentro de la chañalita valenciana, hay otra vertiente taurina y nos tenemos que quedar con eso. Y luego atender a las peticiones de todo el organigrama taurino que hay aquí en la Comunidad Valenciana tampoco es fácil. Date cuenta que estamos hablando de más de 3.000 peñas, estamos hablando de 200 y pico pueblos que realizan festejos, cada entidad piensa de una manera, cada peñista piensa de otra manera, cada uno haría las cosas de una manera, a uno les vale, a los otros no les vale, y poner de acuerdo todo ese organigrama es muy difícil, por lo tanto lo estamos intentando y el único objetivo es, en poquito, en breve, poder tener buenas noticias para todos. Lo que más me complace es la cantidad de gente, la cantidad de amigos, la cantidad de grandes aficionados que vas conociendo día a día, que te sorprenden por su bondad, por su afición y porque lo entregan todo a cambio del mundo del toro. No hay otra afición, no hay otro mundo tan noble y tan carismático y tan especial como el mundo del toro. Todo eso casi te diría que es lo que te ayuda a tirar hacia adelante todos los días. ¡Gracias!